Mi labor es formar a los jóvenes, a los niños jóvenes y adultos también, ¿por qué no?, en este bello arte que es el teatro, las artes escénicas, cantar, bailar, actuar, todo junto para hacer teatro musical. Y en este momento con Anita la adaptación, que como bien lo dice el nombre, es la adaptación de Anita la huerfanita, que mucha gente ya conoce la historia y es una obra para toda la familia, que ya tuvo mucho éxito aquí en Veracruz el año pasado a finales, y ahorita la volvemos a repetir el día 4 de abril, para toda la gente que quiera ir a gozar de esta obra maravillosa, llena de emociones, llena de alegría y sobre todo muy familiar. Solamente estaremos este único día 4 de abril, viernes 4 de abril, ya como cerrando en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, con esta obra Anita la adaptación, porque vienen otras obras más adelante y ya se enterarán, por supuesto que sí, pero con esta obra, único día 4 de abril, en el Teatro Gutiérrez Barrios, y sobre todo apoyando el talento veracruzano, que cantan en vivo, bailan, actúan y son jóvenes de aquí, no estamos apoyando a alguien que viene de fuera, estamos apoyando a nuestra gente, a nuestro talento. Bueno, a mí me toca ser gallito Roser, que es hermano del papel que realiza Carla Graham, de la señorita Hannigan, somos hermanos dentro de la historia, y me toca ser uno de los villanos, dentro de este gran elenco y de esta gran historia, que es Anita la adaptación. Pues muy contento, porque el teatro, como bien lo dice, conjuga la música, la actuación y el baile, y son digamos que disciplinas que para un actor dentro del teatro lo forjan y lo hacen más grande. En mi caso, siempre he mantenido una carrera como cantante, desde hace unos 7 años, y he estado en la conducción, y ahora bueno, conjugando todo lo que he hecho en estos años, dentro con Carla Graham, en lo que es esta puesta en escena que es Anita la adaptación. Bueno, yo soy Anita y es una niña que está triste, porque no tiene papás, vive en un orfanato, y una que cuida el orfanato es mala, y nos trata mal, que es la señorita Hannigan. Oye, invita a todos para que vayan a verte a esta obra, ¿no? Sí, es el 4 de abril a las 4 y a las 7 de la noche. Coméntale lo que me decías en la mañana, una vez que pisas el teatro, a ver, ¿qué le decías? Gracias. Que una vez que te subes al escenario, ya no te quieres bajar. Pues que la gente se anime a ir a verla, porque la verdad está muy padre, la obra tiene un mensaje muy padre, que pues la gente debería de ver y conocer. Pues muy feliz, he estado muy contenta con todo lo que he hecho, y la verdad es que todo ha sido fantástico, la verdad. Sí. A mí me gusta mucho actuar y así, y me gustaría que fueran muchas personas a ver la obra, porque es muy bonita y te inspira a hacer cosas. Mira, yo soy Mr. Warbox, yo soy el que adopta a Anita, y bueno, es un personaje muy padre, es una persona que en el inicio es alguien muy interesado en el dinero, pero una persona que no tiene como que muy estables sus sentimientos, más que por el dinero y por hacer fortuna. Y conforme va pasando la obra, se va dando cuenta que lo más importante es el amor, ¿no? Se enamora en cuestiones fraternales de Anita, de la niña que adopta, y en cuestiones carnales de la que está aquí junto, que es mi secretaria. Ese es el personaje que realizó en la obra, y la verdad, pues bueno, la invitación para toda la gente que nos va a ver, que es una obra muy bien hecha, es una obra muy bien dirigida, y por supuesto lo hacemos con mucho cariño, y pues puro talento veracruzano. Yo soy Grace Farrell, soy la secretaria de Oliver Warbox, soy la que tiene el lazo, la que va por Anita al orfanatorio, la salva del orfanatorio para llevarla a la casa, mostrarle todo lo que ahí, los beneficios de estar en la casa, y bueno, hacer un poquito por abajo del agua para que el señor Oliver Warbox se enamore también de la pobre niña, porque al principio no la quiere. Y pues muy contenta de estar en la obra, es mi primera obra de teatro musical, solamente antes puro música, canto, pero ahorita bien contentos y echándole los kilos para que esto sea un éxito, que se repita mejor dicho.